El Hotel CB Grande Diagonal Cero Barcelona se encuentra frente al Centro de Convenciones Forum de Barcelona, a 5 minutos a pie de la playa. Dispone de spa y gimnasio, y tiene bar y piscina en la azotea con vistas espectaculares. Los huéspedes pueden utilizar el gimnasio del hotel de forma gratuita. El spa incluye baño turco y sauna finlandesa. Además, se ofrecen tratamientos de belleza y masajes por un suplemento. Las reservas de tres o más noches durante los meses de enero o febrero incluyen el acceso gratuito al spa durante un día. Las habitaciones del Hotel CB Grande Diagonal Cero Barcelona tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, conexión wifi gratuita y caja fuerte para ordenador portátil. Están insonorizadas e incluyen soporte para iPod, reproductor de MP3 y ordenador. Todas las habitaciones disponen de C3T y café, además de un sistema de pantalla táctil para regular la luz y la temperatura. El baño privado incluye secador de pelo, y se pueden facilitar albornoces y zapatillas bajo petición. El Echo Ealti Restaurant y Food Boutique sirve platos deliciosos y saludables. El establecimiento también dispone de tienda de delicatessen y de servicio de habitaciones las 24 horas. Delante del hotel hay una parada de tranvía y a pocos minutos a pie hay varias paradas de metro y de autobuses, entre los que hay autobuses turísticos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com